Chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal van las cosas? Chicas, ¿cómo están? No quiero ver sombras Tienen que intentar divertirse con las Es la cuenta atrás de una noche loca Se arrepentirán si no vienen todas Así quiero ver que sí se la pasan bien Que por una vez el mundo se queda sin entrar Pasen, abandones Esto ya está Vamos Chicas, ¿cómo están? ¿Qué hubo la que honda? Chicas, ¿cómo están? Bailen, bailen todas Chicas, ¿cómo están? No quiero ver sombras Chicas, ¿cómo están? Los problemas son Las quiero, 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 quiero 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 Chicas, ¿cómo están? Súbanse a la noria Vamos a viajar, juntos vengan todas Chicas, ¿cómo están? Díganme, respondan Tienen que bailar hasta que nos tocan Hoy, quiero ver que hoy se la pasan bien Que por una vez el mundo se queda en un rincón Pasen, estaciones, los diviértanse La Samuamo, amo, amo, amo 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 Chicas, ¿cómo están? Díganme qué onda Chicas, ¿cómo están? No quiero ver sombras Chicas, ¿cómo están? Vengan, vengan todas Chicas, ¿cómo están? Súbanse a la noria Chicas, ¿cómo están? ¿Cómo van las bolsas? Chicas, ¿cómo están? Solo buena onda Chicas, ¿cómo están? Chicas, ¿cómo están? Chicas, ¿cómo están? Vamos a ver Gracias.